Con música de cuerdas Artistas nacionales Y los motorizados Como muestra de solidaridad Esto fue parte del evento de recolección monetaria Para ayudar al pequeño Waldemar Niño que está grave en el hospital Por un accidente en su hogar Porque yo pensé que estaba solo Pero realmente pues veo de que El pueblo vicentino pues está realmente pues apoyándome En todos los momentos pues Los habitantes vicentinos se unificaron por su causa Acá tenemos diferentes actividades artísticas Para entretener a la gente Pero el fin es que vengan a donar Que seamos solidarios Y que vengamos pues a demostrarle a sus familias Que el pueblo vicentino está unido La comuna de San Vicente y la sociedad civil Se reunieron en el parque central Para entregar su contribución para el niño Que espera una operación urgente Viene billete Ya vi los billetes ahí Lo he recogido en la cancha Con los jugadores Con los diferentes equipos De San Ildifonzo Y pasé por la feria La Panela Todavía buscando ahí Quien diera y colaborara La gente ha colaborado Esta es muestra de la solidaridad vicentina Y el próximo 17 Y 23 de febrero Todos juntos A donar A donar Camarógrafo Edwin Linares Y Henry A la noticia Cuatrovisión ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?